La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 19 de agosto de 2016 El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 40 años de prisión a José Giovanni Olivares Martínez de 25 años por el feminicidio agravado de su esposa con el propósito de cobrar el seguro de vida El homicidio de Carla Guadalupe Barrera de Olivares de 23 años ocurrió en agosto de 2014 asesinada con lujo de barbarie Consta que el 17 de agosto de 2014 el imputado interceptó a la víctima cuando salía de su vivienda hacia su trabajo y la llevó a un motel en San Isidro Labrador, departamento de Chalatenango, donde la mató El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a Manuel Javier Molina Molina de 30 años de prisión por el feminicidio agravado en perjuicio de Fidelina Benigna Valle Molina de 18 años El reconocimiento del cadáver de la víctima fue el 14 de noviembre de 2015 en el parqueo del Hospital Nacional Santa Teresa de la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz La víctima fue golpeada en la cabeza con un trozo de madera por Molina en Cacerío La Estación Cantón El Espino Arriba, jurisdicción de Zacatecoluca Al juzgado especializado de Instrucción B de San Salvador fueron revitidos hoy ocho pandilleros a quienes se les atribuye el delito de extorsión en perjuicio de empresarios del sector de transporte público Las detenciones de los sospechosos se realizaron en flagrancia después de siete entregas controladas Los pandilleros operaban en la terminal de Oriente y zonas aledañas donde exigían 200 dólares mensuales a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla impuso 12 años de encarcelamiento a Roberto Rivera Girón por el delito de agresión sexual en perjuicio de una víctima menor de edad El hecho sucedió en 2013 cuando la víctima tenía 10 años en la jurisdicción de Chiltuipán, Departamento de la Libertad En el juicio se contó con la declaración de la víctima a través de la Cámara Hessel peritaje psicológico y trabajo social realizado a la víctima y reconocimiento de genitales El Tribunal de Sentencia de San Vicente impuso seis años de prisión a Daniel Antonio Iraeta Barahona por el delito de extorsión dentada Según el proceso, la víctima realizó cuatro entregas de 100 dólares entre los meses de abril y junio de 2014 Por este mismo delito ya habían sido condenados Karen Lisset Acevedo, Santos Marilu Iraeta García, Ana Cecilia Ramírez Gómez, Aparicio de Jesús García Espinosa y Ronald Giovanni Herrera Crespín El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 14 años de prisión a Misael Alexander Silva Flores de 23 años por el delito de violación en perjuicio de una adolescente de 14 años a quien embarazó y dio a luz a un bebé que ahora tiene seis meses Los abusos sexuales según el dictamen de acusación se desarrollaron en varias ocasiones desde mayo de 2015 La menor aseguró que Silva la amenazaba de muerte cada vez que la violaba De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción Después de su espacio, justicia en acusación, se soliste y toma de german CC por Antarctica Films Argentina